Será, 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 será... Esperate que estaba viendo un lado. ¡Depilación! ¡No! ¡No! Hola YouTube, yo soy Toto. Y yo soy Tocchi. Bienvenidos a un quickie mañanero. Ahora les vamos a presentar a unos amigos que han venido a visitarnos. ¡Yeah! ¡Estamos de regreso! Yo soy Cracker Blah Y así tenemos atrás Al doble de Cracker Blah Enrollada el papel así Pone... ¿Cuál era el otro? Cachetadas coloridas Vuelan Ahorita Tochi en sus manos tiene 5 papelitos Cada uno de estos papelitos tiene un Castigo o reto No se como llamarlo, del punto que es algo que Probablemente implique dolor Depilación con cera Depilación con cera, chorro de agua Cachetazo con pintura Ules Y ules con taquitos Puede ser ahorita cada uno de nosotros Para agarrar un papelito y a ver que nos toca Para la cuenta de 3 cada quien agarra su papel Uno, dos, tres Nooo Siento dolor solo de haberlo agarrado Ya no Mostrarlo al público Manguerazo Le tocó el más suave ¿Qué dices? No, globos con agua descendiendo Cachetadas Cachetadas coloridas Ules con taquitos o sin taquitos Yo te los voy a tirar con taquitos Será, será Será, 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 será Siento dolor Uuuh Espérate que está bien doblado ¡Depilación! Noooooo Nooooo Nooooo Qué paso pico Ya estamos listos para mojar a Danielito Ahora, trata de defenderte 3, 2, 1, ya 3, 2, 1, ya El siguiente voluntario va a ser Tochi Así que viejito, ahorita vamos a preparar los hules y los taquitos para Cerca, que tal cerca Así ve Eso me dice que dijo ese plato Espérate la culebra Ahí estamos Ahí estás Y dale Ay, que huevo Polla No Ay, que huevo Más rápido, más rápido, más rápido Estás listo para la acción Así, listo Y con lente Dale, bótamelo si podré Va a ser más gracioso No se puede Como que estabas lavando el carro No se puede Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.